Bienvenidos al sorteo Loto. Muy buenas noches Honduras, gracias por acompañarnos. Hoy domingo 5 de julio del año 2020, cuando son las 9 y 2 minutos de la noche. Vamos a nuestro auditor externo, quien nos acompaña diariamente para constatar cada uno de nuestros procesos. Pues hoy te traemos una actividad para que puedas divertirte y participar a través de nuestras redes sociales en este momento. Nos pueden buscar como arrobalotonduras. Descifren la siguiente frase que aparece en pantalla. Pueden empezar a enviar sus respuestas ya. Jugadores, te invita a ser parte del juego con sus nuevos tipos de apuestas deportivas, donde pueden ganar muchísimo dinero, porque con Apostemos vos decidís. En esta noche también le damos la bienvenida a nuestro notario, quien da fe de la legalidad de cada uno de nuestros juegos. Vamos a iniciar la diversión de esta noche, multiplicando su dinero con nuestros juegos de premiados y premiados mix. Así que muchísima suerte, conozcamos el primer número afortunado, per dígito. 7, segundo dígito. 6, primer número ganador, 76. Segundo número ganador, primer dígito. Este es el 5, segundo dígito. 6, segundo número ganador, 56. Repito una vez más los dos números premiados, 76 y 56. Jugadores, recuerden comprar solamente las loterías legales, que de verdad le ayudan a Honduras. Es momento de pegar y ganar con nuestro juego de pega 3, así que muchísima suerte. Reconozcamos el primer número afortunado, y ese es el 13. Segundo número, 28. Tercer y último número, 35. Repito los tres números ganadores, 13, 28 y 35. Jugadores, y vamos a finalizar el sorteo soñando y ganando con nuestro juego de la diaria y más uno. Pero antes les muestro en una toma cerrada que ambas de nuestras máquinas contienen 10 esferas del 0 al 9. Muchísima suerte. Vamos a descubrir el sueño ganador de esta noche. Atentos, el primer dígito seleccionado es 8. Siguiente dígito. Número ganador para la diaria, 81, con su símbolo del sueño, Rieles. En el cuerpo lo pueden ubicar por el antebrazo derecho, números relativos, el 47 y el 36. Vamos a aumentar tu dígito con más uno. Y ese es el 3. Repito el número ganador para la diaria, 81, Rieles. Y para más uno, 81, más tres. Felicidades a todos los ganadores en esta bonita noche. Amigos, me despido invitándolos a que nos acompañen el día de mañana en nuestros tres horarios. A las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y nuevamente a las 9 puntos de la noche. Porque Loto te cambia la vida cada día, todos los días. Esto fue el sorteo Loto.